Cuando yo la vi, cuando toi viene con el nombre de los que dijeran La y la, 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 la Que pasa con una locura, porque tu te despedas La boca sigue descendo, pero me vibra Mira tu guakita видите al vientaje Y dime que es el que entregar La, jágale muy fuerte del vienta La, 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 la